El tema del domingo por la tarde, esas pedradas, ¿no te dio miedo estar adentro de ese camión? Mira, la verdad, Gerardo, ya me había tocado, o sea, me han tocado varias veces estar en un camión donde nos toquen pedradas, pero sí, la verdad, me dio más miedo porque atrás venían las camionetas de los familiares. O sea, en el camión, sabíamos que no fue un momento agradable, pero ahí en mi mente estaban los que venían en las camionetas de atrás, porque esa sí fue mi preocupación. La verdad es que yo estaba en la parte de abajo del camión donde sí nos rompieron cristales, pero ya luego cuando me bajé y vi la parte de arriba, sí vi que estuvo mucho peor arriba. ¿Y el castigo qué te pareció? Pues mira, yo creo que más que el castigo es algo que ya se había platicado, que ya había sucedido, que habíamos dicho que siempre debemos de tener mucho cuidado en la llegada del equipo y que nunca coincidiera con la llegada de la porra del equipo local. Creo que es algo fundamental de cualquier acceso, planeación y operación de cualquier partido. La verdad es que creo que la federación y la liga entendieron la gravedad del problema y te soy sincero, la verdad es que vi que salió la sanción y ni leí el detalle de la sanción. Luis. Mau, qué gusto saludarte. Mucho se malinterpretó lo que hablábamos hace ocho días del famoso Last Dance, de esta generación. Es que lo inventaste tú esa payasada. No, pero al final es que pensaba que era el último torneo, pero los cinco fantásticos que tienes ahí y que poco a poco has llevado bajo tu gestión Córdoba, Lainez, Vigón, Gorriarán, las fuerzas básicas con Chuy Garza, que ahí está, que se ha convertido en un gran revulsivo para Tigres. ¿Hoy dónde está parado este Tigres? Te lo pregunto porque viene Conca Champions, hablábamos con Gorriarán, que quieren ganar la Conca Champions el año que viene, que quieren trascender otra vez en el Mundial. ¿Hoy dónde está parado Tigres después de este campeonato, Mau? No, yo creo que justamente la renovación, como bien dices, se ha venido dando también, o sea, poco a poco. Y yo sí estoy convencido, desde que llegué lo dije, que el éxito de un equipo también se encuentra en el balance que existe. No puedes tener ni puros jugadores novatos, jóvenes, sin experiencia, ni muchos del otro lado. Entonces tratamos de tener esa combinación que nos permita tener jugadores de experiencia, jugadores extranjeros, jugadores mexicanos, jugadores de selección nacional, espacio para fuerzas básicas. Es un poco lo que hemos venido buscando. Y ahí está, la verdad, yo creo que todavía no, muchos de ellos tienen contrato. Yo creo que esta combinación y este plantel nos va a dar todavía para pelear. Bueno, los 106 meses después viene el torneo de CONCACAF. Creo que hay muchos jugadores que ya están en el plantel. O sea, de repente, a lo mejor no suenan tanto porque no fueron titulares al final. Pero bueno, ahí está el caso también de Nico Ibañez. Está, como bien dices, Lainez. Está el mismo Raimundo Fulgencio. Está Samir. Está Igor. O sea, creo que ahí tenemos un plantel vasto. Y por supuesto, cada seis meses, como parte de este ciclo de renovación que se da en el fútbol, sí estaríamos pensando en hacer a lo mejor una o dos incorporaciones. Y ahora mismo. Claro.